mis queridos amigos estamos próximos a terminar este 2023 bueno pues esto no es un repaso de todo lo acontecido en este año porque sería abrumador que les voy a contar o que os voy a contar que no sepáis por vosotros mismos pero bueno quiero aprovechar la ocasión para felicitar a quienes nos apoyan y quienes siguen a disidentia por su granito de arena especialmente a los pequeños mecenas o patronos que son capaces de echarnos una mano simplemente no porque defendamos exactamente lo que ellos quieren que defendamos o piensan que es lo que hay que defender sino por algo más importante por algo que es fundamental y es el hecho de mantener vivo el debate el espacio de encuentro dentro de la discrepancia pero también como es lógico con esa discrepancia poder confrontar ideas debatir y porque no llegar a puntos en común que es lo más importante eso debería ser la política de alguna manera defendiendo cada uno como es lógico sus ideas y sus preferencias pero siempre debatiendo no excluyendo al otro disidente ha intentado ser eso en un entorno muy hostil precisamente a ese planteamiento no un entorno cada vez más hostil seguramente no por las propias personas que se nos vemos arrastradas por otras circunstancias sino por un entorno político mediático intereses partidista casi a veces ni siquiera partidista de facciones incluso que han convertido la política en una especie de guerra una guerra o podemos decirlo así que la política se ha convertido en la guerra por otros medios no esto no cuadra exactamente con la sociedad española a pie de calle a pie de calle puede en algunos casos producirse discusiones acaloradas e incluso subidas de tono pero no es la corriente habitual la gente nosotros estamos preocupados por cosas que sabemos que de alguna manera sólo se van a poder resolver mediante la inteligencia la voluntad y el coraje y por supuesto mediante la cooperación pero la política tal como se practica hoy no está en esa línea disidencia si ha estado en esa línea y sigue estando en esa línea lo cual tiene también sus costes porque hay personas que se han acostumbrado exclusivamente apoyar aquellos medios o personas que dicen exactamente lo que quieren oír y precisamente el fundamento de la libertad de la libertad bien entendida no el libertinaje está en a veces tener que escuchar aquello que no quieres oír sino que libertad es esta bueno pues disidencia lleva próxima a cumplir cinco años y ha mantenido esa posición este año ha sido un año especialmente contrario a esta posición contrario a esta idea fundamental porque disidencia es un punto de encuentro donde pueden estar conservadores pueden estar los denostados liberales pueden estar los cristianos pueden estar los agnósticos pero por encima de todo eso lo que está es el deseo íntimo por un lado íntimo y por otro lado participado de hacer por así decir el bien hacer algo bueno hacer algo positivo y eso es lo que nosotros mantenemos digo que este es un año especialmente duro difícil por muchas razones que no voy a enumerar en lo particular para mí ha sido un año especialmente difícil y sin que sirva de precedente pues a nivel personal en febrero de este año que ahora termina pues me tuve la fatalidad de tener un diagnóstico de cáncer y desde entonces desde el mes de febrero hasta el presente pues mi vida ha sufrido una serie de condiciones adversas entre otras como es lógico por la propia enfermedad pero también porque la enfermedad supone también algo añadido que no sólo es una cuestión puramente de salud y de amenaza existencial sino pues en el devenir cotidiano de la dificultad de trabajar porque sencillamente en ocasiones no estás en condiciones de ganarte el pan y en una sociedad supuestamente de bienestar donde nadie queda atrás pues todos sabemos y quienes pasen por lo que yo paso o hayan pasado por lo que yo paso pues saben que en realidad al final si uno tiene algún apoyo no lo va a encontrar en ese estado que no deja nadie atrás sino en las personas más o menos del entorno íntimo incluso en ocasiones todos sabemos que mientras que unos que son menos conocidos suponen un inesperado apoyo otros en los que tenemos más confianza pues son más renuentes a prestar ese apoyo pero eso es la vida misma no hay que juzgar a nadie por eso digo que esta es mi experiencia vital particular por eso 2023 para mí es un año especialmente difícil pero para aquellos que no pasen por esta circunstancia también es difícil por otros aspectos me viene a la cabeza la una cosa muy interesante que es la fundeu de la rae ha determinado como palabra del año polarización creo que es un error creo que esa no es la palabra principal del año la palabra que debería ser la palabra destaca del año es mentira es la palabra mentira y en cierta medida además la que consideran principal que es por alización es una derivada de ese ejercicio constante de la mentira y cuando digo la mentira no voy a aludir solamente al que con muchos consideran y con razón el mentiroso mayor del reino que todos sabemos quiénes son y paso de citarle en este vídeo porque no tengo ganas no tengo ganas de darle ni siquiera ese protagonismo a este personaje pero todos sabemos o creo que sabréis de quién estoy hablando a quien me refiero pero la mentira digo va más allá de este personaje sin escrúpulos oportunista carente de cualquier empatía hacia el sufrimiento ajeno porque sus mentiras sus engaños puede ser que a él le resulten beneficiosos pero hacen mucho daño a los demás a la sociedad española a la convivencia esa mentira alimenta precisamente directamente la polarización el enfrentamiento la exclusión la partición ese muro e eufemísticamente llamado de progreso que nos nos divide entre buenos y malos entre un demócratas y no demócratas todo una pura mentira una pura ficción digo que la palabra mentira vamos mucho más allá mucho más allá de este personaje la mentira es muchas cosas de hecho vivimos en una gran mentira en una gran mentira que se desmorona pero que por la costumbre y también por un cierto conservadurismo no en el sentido digamos clásico de lo que es un conservador sino ese miedo al cambio ese miedo a salir de la mentira pues está haciéndonos vivir precisamente en una mentira mucho mayor vivimos en una sociedad en la que a través del estado se impuesto la idea de una u otra manera en la que es posible que todos vivamos a costa de todos eso no es posible al final lo que ocurre con la idea de vivir todos a costa de todos lo que ocurre y como lo estamos comprobando es que unos pocos muy espabilados son capaces de vivir bien a costa de muchos luego hay otros que menudean que son más numerosos y que viven un pequeño engaño no de vivir un poco a costa de los demás pero no llevar una buena vida porque tampoco les alcanza me hace gracia en este sentido aprovechando que uno de los hitos de este año es la victoria de un personaje como mi ley en un país tan deteriorado como argentina y que parecía condenado a no poder salir de su propia gran mentira no voy a entrar a juzgar si lo que va a hacer mi ley o lo que propone mi ley o lo que se propone allí en argentina es mejor peor o regular lo que voy a entrar es en esa evidente manifestación de pánico no allí en argentina sino aquí por parte de infinidad de intelectuales o pseudo intelectuales políticos de muchos signos no sólo de izquierdas ante la emergencia o la victoria de mi ley han entrado en pánico es un pánico descarado una histeria hasta el punto de que advierten y no hablo de los más radicales sino de los supuestamente moderados de que la victoria de mi ley puede acabar en un baño de sangre porque sus políticas son un atentado contra la propia constitución argentina contra derechos esenciales de las personas bueno a mí ese tipo de análisis grueso porque está por verse lo que va a ocurrir allí y lo que va a hacer este presidente que por lo pronto ya ha hecho una moderación bastante evidente de su supuesto libertarismo como no puede ser otra manera porque la política es el arte de lo posible aún así las medidas que pretende llevar a cabo suponen un cambio muy radical de lo que se ha venido haciendo en argentina durante décadas digo que estas personas lo que están demostrando sobre todo que para ellos la democracia la alternancia del poder en democracia no consiste de verdad en cambios sino en cambiar caras pero que en esencia las políticas sigan siendo las mismas a mí esto me parece que no tiene mucho que ver con lo con el sentido democrático verdaderamente no tienen no es sólo cambiar de caras es cambiar de ideas no es si unas ideas no nos convencen los gobiernos que aplican esas ideas no nos convencen cambiarlos por otros que tienen otras ideas u otras preferencias y pues la gente los vota esto puede ocurrir esto es la democracia entonces el alarmismo ante que la democracia se manifieste tal cual es en plenitud no sólo en un gato pardismo donde cambian las caras pero todo sigue siendo exactamente lo mismo o muy similar pues es algo que no parece ser demasiado democrático a mí me llama la atención que personas supuestamente moderadas entren en esa histeria precisamente porque la democracia cumpla con uno de sus requisitos fundamentales que es cambiar a unos gobiernos por otros que se implica cambiar unas políticas por otras ni más ni menos bueno esto en españa pues es especialmente importante porque hablamos y nos centramos en la amenaza existencial para la sociedad y la nación española que implica el actual gobierno y que duda cabe que esa amenaza es real aunque yo soy de la opinión de que más allá de la propia constitución la nación española es mucho más fuerte y resistente de lo que a primera vista puede parecer yo creo que la historia está llena de ejemplos y que sin exagerar en peores nos las hemos visto anteriormente y sin embargo aquí estamos quiero decir que lo importante es plantearse la necesidad de cambiar por encima de la lucha partidista por encima de los enemigos públicos números uno que podamos identificar y que evidentemente evidentemente puedan serlo es la necesidad de cambiar de un cambio profundo no sólo de un cambio mecánico a través de cambio de políticas o de derogación de leyes sino un cambio profundo en el sentido de la actitud porque si ese cambio que pudiera ser un cambio político político y legal a través de la propia ejercicio legislativo y quien sabe incluso de una reforma constitucional profunda tiene si no está acompañado por la convicción por la determinación por el convencimiento general de que esta vez si el cambio tiene que ser real de que esta vez sí que ese cambio supuesto imaginemos de una constitución que de verdad consagre la igualdad ante la ley si ese cambio y esa determinación no están presentes en la voluntad mayoritaria inmensamente mayoritaria dará igual que una ley diga lo que quiera porque esa ley será papel mojado yo creo que la importancia de 2023 para mí aparte de mis vivencias personales es la necesidad de un cambio de un cambio profundo radical sí radical radical no es nada no es un término negativo radical es aquel que cree firmemente en la libertad ojo que aquí siempre que hablamos de la libertad cometemos dos errores uno para mí es ese el considerar la libertad en algo cercano al libertinaje por lo tanto utilizar el miedo como diciendo cuidado la libertad es peligrosa la libertad cuando va acompañada de unas leyes y un orden legal igual para todos dentro de unas normas elementales no es peligrosa es muy beneficiosa y por otro lado la libertad entendida como algo que cae del cielo y que es un regalo y que punto y pelota no es así la libertad va acompañada de nuestra responsabilidad sin responsabilidad no puede haber libertad estas dos cuestiones son errores habituales que dejamos en los que caemos no pero yo creo que hace falta un cambio profundo muy profundo y creo que poco a poco nos vamos dando cuenta creo que poco a poco más allá del debate partidista del enfrentamiento entre facciones partidos son hombres propios nos estamos dando cuenta de que así no podemos seguir de que no sé si es un cambio como el de argentina o españa es un país distinto y por lo tanto seguramente debemos tener nuestro propio cambio porque nuestras circunstancias no son exactamente las mismas pero en esencia la importancia es la profundidad de ese cambio y creo que ese cambio es clave y que sin ese cambio no va a haber salida porque vamos a seguir persistiendo en el error y ser moderados ser moderados en el sentido de no mantener la política como hasta ahora como una guerra entendida como una guerra por otros medios y entre la fractura social insalvable o el muro que nos separe está bien en ese sentido soy partidario de la moderación pero soy partidario de que el cambio tiene que ser radical en ese sentido igual puedo parecer inmoderado yo creo que puedo parecer inmoderado pero creo que determinar que ese cambio es necesario es un ejercicio de responsabilidad rehuir ese cambio es irresponsable en ese sentido aquel que se considere moderado porque no cree conveniente ese cambio radical para mí es al revés esa persona es una persona irresponsable e inmoderada porque ese cambio es necesario hemos vivido mucho tiempo con una constitución que en principio pues era lo que podía ser esa constitución yo no voy a remeter con ella a pesar de que la he criticado profundamente en varias ocasiones creo que con cierto criterio pero no voy a remeter contra ella porque más allá de la constitución está como digo las actitudes y por perfecta que sea una constitución si las actitudes no acompañan si la mentalidad no acompaña y si lo que impera es la mentira la mentira a través de políticos muy señalados pero también la mentira compartida en general de que todos podemos vivir a costa de todos de que un estado que gasta mucho más de lo que es capaz de recaudar y por qué no decirlo de expoliar pues hombre dicen que un estado no es como una familia el estado se puede endeudar y de hecho lo hace y puede endeudarse mucho más allá de lo imaginable pero evidentemente eso tiene consecuencias puede ser que el estado no termine quebrando porque se puede endeudar no indefinidamente pero sí de una forma mucho mayor que cualquier particular o cualquier entidad privada eso no cabe duda pero evidentemente ese endeudamiento tiene altísimos costes para las personas no sólo porque esa deuda haya que pagarla que dicen que no hay que pagarla pero bueno hay que pagar los intereses y en españa el pago de los intereses de ese endeudamiento supone una partida que supera la sanidad la educación es decir es una de las partidas principales de los presupuestos pero a pesar de que el estado pueda vivir languideciendo casi eternamente la presión a la que somete a más personas a nosotros tiene un límite tiene un límite y eso de que nadie queda atrás es falso porque van quedando atrás muchas personas hay criterios que pueden ser técnicamente válidos pero en la práctica en la vivencia cotidiana de muchos son una auténtica pesadilla yo creo que este es un punto importante de 2023 para mí clave punto importante de cambiar cambiar pero no cambiar por cambiar sino cambiar sabiendo hacia dónde queremos cambiar por lo pronto debemos desechar la idea de que el estado puede suplir absolutamente todo porque al final el estado acaban siendo los partidos y los partidos como el propio estado y por comunicación entre ellos de intereses tienen y perdón por la redundancia sus propios intereses esto es algo que es evidente porque va a ser un empresario un hombre egoísta y malvado con sus propios intereses aún en detrimento a veces de los propios consumidores pero ese mismo ser humano cuando pertenece o trabaja dentro del estado va a ser un ser angelical va a tener también sus propios intereses porque va a ser más peligroso ese individuo en el entorno privado y menos peligroso actuando desde el entorno público quizás al revés quizás dentro del entorno público el egoísmo el interés particular puede convertirse todavía en más peligroso porque porque el estado tiene mucho más poder que una entidad privada dígase lo que se quiera a veces cuando hablamos de de los grandes magnates de los grandes magnates que es ahora especialmente tecnológicos que controlan y tienen un poder y incluso algunos los definen como los nuevos señores feudales tienen un poder limitado desde el punto de vista económico por ejemplo Elon Musk tiene un patrimonio que no es dinero líquido sino patrimonio en inversiones en empresas en acciones en propiedades pues pongamos por caso de 200.000 millones de euros que puede estar por ahí puede ser menos pero Elon Musk no es un estado si este personaje asesorado bien o regular o mal pues toma malas decisiones ese patrimonio puede reducirse y verse muy mermado incluso puede llegar a perderlo sin embargo el estado no funciona así no juega en ese dentro de esas mismas reglas por ejemplo el estado español que viene a gastar medio billón de euros anuales puede hacerlo mal puede gastar mal puede perder una cantidad de dinero ingente sin embargo cuando termina el ejercicio vuelve a sentarse a la misma mesa de juego con el mismo importe o mayor eso un agente privado no lo puede hacer si toma malas decisiones y pierde el dinero lo pierde el estado si toma malas decisiones pierde el dinero malgasta el dinero de los contribuyentes al año siguiente vuelve a recaudar vuelve a endeudarse y vuelve a tener sobre la mesa el mismo o más dinero bueno esto que parece una cosa así muy liberalota pues no es una cosa muy liberal es una cosa de sentido común así no podemos seguir necesitamos un cambio disidentia aboga primero por un cambio de actitud el cambio de establecer un entorno que pequeños mecenas sostienen de una forma altruista porque para explicarlo de alguna manera es como si usted o yo me hago me asocio o me hago pequeño patrono de una asociación pues por ejemplo contra el cáncer pero entiendes que sólo vas a pagar a algo a esa asociación vas a contribuir con algo en el supuesto caso de que tenga la enfermedad si no para qué no el verdadero asociacionismo civil responsable es hacer algo no sólo porque repercute en tu propio beneficio de forma instantánea sino porque repercute en un beneficio para otros es decir yo no estoy contribuyendo a una asociación que lucha contra el cáncer simplemente porque tenga una enfermedad sino porque considero que estoy haciendo algo positivo que puede beneficiar a otros ese es el altruismo no es pagar por un servicio sino dar algo a cambio de un bien un bien que no tiene por qué repercutir directamente en nosotros aunque luego a la larga siempre de alguna manera acaba repercutiendo en nosotros bueno pues esta mentalidad es importante y es importante también la segunda parte de esa mentalidad la segunda parte de esa mentalidad es el punto de encuentro buscar el punto de encuentro y para llegar al punto de encuentro lo primero que hay que hacer es proscribir la mentira no la polarización es la mentira lo que polariza a las personas la mentira nos está polarizando la mentira es establecer que unos son buenos y los otros son malos por supuesto que el bien y el mal existen pero establecer que la sociedad española se divide en dos entre buenos y malos es una mentira y esa mentira es la base de la polarización por lo tanto la mentira la palabra del año no es polarización es mentira y precisamente combatir esto consiste en buscar puntos de encuentro acostumbrarnos a debatir acostumbrarnos a no dejar de leer porque algo a mitad de al primer párrafo porque ya dice algo que nos incomoda nos disgusta no es lo que pensamos leer no es aquello que nos refuerza sino que nos está contradiciendo otra cosa es que estemos leyendo un contenido que sea una flagrante mentira de principio a fin vale bien pero cuando algo simplemente desafía nos desafía y nos obliga a pensar nos obliga a reflexionar nos obliga a estudiar para comprobar si nuestras ideas o creencias de ese momento son ciertas o están equivocadas pues comprenderemos que si nosotros no aceptamos eso es difícil es difícil que salgamos del punto en el que nos encontramos y disidencia ha buscado eso ha buscado eso si por supuesto tenemos nuestra propia línea editorial pero no queremos ser excluyentes hemos buscado un punto de encuentro entre conservadores creyentes no creyentes liberales más o menos liberales pero un lugar en el que podamos contribuir al cambio a ese cambio necesario y profundo que necesitamos y a empezar a poner en cuestión elementos muy graves que no están solo presentes en España sino en otros países esa idea de que la libertad es peligrosa esa idea es en sí misma peligrosísima y de que la seguridad está por encima de la libertad pues bien sin libertad no hay seguridad por lo tanto esto es un pensamiento falaz y peligroso defender la libertad es importante y como he explicado antes hay que entender de qué libertad estoy hablando no libertinaje y desde luego una libertad que va acompañada de responsabilidad españa es una sociedad una sociedad la española que cree que quiere creer cosas que no son ciertas y lo que es peor que rehúye de forma habitual la plasmación de esas mentiras que no quiere saber de ellas y esto es un impedimento para el cambio para llegar a plantear un cambio sensato y necesario hay que abordar todo aquello que nos disgusta hay que hablar de todo hay que discutir de todo y es la única manera de llegar a constituir una suficiente mayoría un acuerdo suficiente para provocar un cambio importante la política ahora mismo no nos plantea esto realmente nos plantea antagonismos nos plantea esto susto o muerte nos plantea muros de progreso y nos plantea histerias respecto al entendimiento de la democracia como un verdadero proceso de control del poder y de cambio de los gobiernos y las políticas recuperar esto es clave 2023 nos lo ha enseñado pero años anteriores nos han enseñado otras cosas peores la epidemia ha puesto de relieve por ejemplo la importancia y el peligro que pueden llegar a tener los estados y quienes desde dentro los controlan se han hecho verdaderas barbaridades en nombre de la seguridad y esto no es algo que venga con la pandemia esto es algo que viene de antes pero la pandemia lo ha puesto muy de relieve y de alguna manera ese bien mayor que durante la pandemia se esgrimía para cometer abusos de poder vulneración de derechos fundamentales se ha proyectado se ha proyectado en otro proceso que también ya en otras ocasiones discutiremos que es la lucha contra la emergencia climática de alguna manera se aplica ese mismo planteamiento puesto que se persigue un bien mayor las políticas pueden ser agresivas pueden llegar a vulnerar principios fundamentales incluso pueden atentar contra no ya la calidad de vida de las personas sino con el propio derecho a elegir la forma en que quieren vivir simplemente incluso contra su propia vida digo que esta tendencia es anterior mire hay un ejemplo muy curioso que se produce mucho antes de la pandemia que es el atentado del maratón de boston es un atentado que creo recordar se produce en el año 2013 y que dos fundamentalistas islámicos dos hermanos pues colocan una serie de bombas en el tradicional maratón de boston bueno esto evidentemente se merece todas las condenas no que duda cabe pero se produce un efecto muy interesante a cuenta de este suceso y es que el gobernador dictamina prácticamente una especie de ley marcial así para perseguir y dar caza a uno de los a los dos terroristas a uno de ellos hermano mayor es abatido por la policía pero el segundo el menor no es capturado y sigue en búsqueda y captura bueno pues para garantizar su detención se hace un prácticamente se aplica una ley marcial donde las personas quedan confinadas en sus casas y queda prohibido salir a la calle de hecho existe el miedo incluso advertencia de que aquellas personas que anden estén por la calle no sólo pueden ser detenidas es que incluso pueden ser disparadas por confusión por un exceso de celo pero se advierte de ese riesgo una aberración hubo un cierto debate respecto a esta medida pero el bien mayor se impuso a los derechos fundamentales que duda cabe que capturar a los terroristas era una prioridad pero a qué precio lo más curioso y lo más divertido de esta este primer este primer serio aviso de que la seguridad acabaría conculcando la libertad y derechos fundamentales es que si se capturó al segundo terrorista fue precisamente porque uno de los ciudadanos de boston incumplió esa ley esa imposición de permanecer encerrado en casa y al escuchar o ver ruidos y ver algunos objetos de una embarcación que tenía en el jardín desperdigados por el césped decidió salir a investigar es decir infringió esa norma y gracias a que infringió esa norma detectó y pudo ver que el terrorista estaba oculto en una embarcación que tenía cubierta en el jardín y que estaba refugiado en su interior escondido en su interior si ese ciudadano no hubiera desobedecido al gobernador pues seguramente hombre al terrorista es posible que lo hubiesen acabado encontrando pero da la casualidad y es lo divertido de esta situación siniestra que fue precisamente la acción individual de un sujeto que pasó se pasó por encima la normativa del gobernador lo que permitió dar caza al terrorista es una paradoja pero que tiene una enseñanza bastante interesante no me voy a extender más creo que la idea de este mensaje que os lanzo es la necesidad del cambio y un cambio profundo de convertir nuestra democracia en una democracia auténtica una democracia en el que el votar cada cuatro años es una medida necesaria imprescindible pero insuficiente entre otras cosas porque es indirecta y está muy dilatada en el tiempo que hacen falta otras muchas cosas entre ellas entender que la democracia implica también como no no sólo la alternancia de unos gobernantes por otros sino la alternancia de políticas de políticas de un entendimiento de la sociedad desde el punto de vista de la política que puede ser distinto y que necesariamente a veces tiene que ser distinto para la propia supervivencia de la sociedad esta es la idea para mí fundamental de 2023 un año duro especialmente duro a mí en lo personal por las circunstancias que antes he descrito que me ha enseñado muchas cosas también me ha hecho distinguir el afecto de lo que no es el afecto el apoyo real del apoyo menos real y sobre todo también de que en última instancia tú dependes de tus propias decisiones y de tu capacidad de supervivencia y esto es una enseñanza dura pero que en última instancia en una sociedad más altruista menos dependiente donde la solidaridad no dependa de los políticos y mucho menos del estado que ellos controlan sino que esté presente en nosotros en nuestras actitudes y no sólo por un egoísmo directo ni interés directo sino por un alturismo sincero de mantener por ejemplo disidentia abierto como un espacio de encuentro que cumple ya cinco años no sin esfuerzo sacrificio y lucha gracias al apoyo de las personas que lo hacen y de las personas que nos ayudan a hacerlo bueno pues el mensaje que quiero lanzar es la necesidad de ese cambio y creo que 2023 nos ha lanzado un mensaje clarísimo y nítido de que ese cambio es necesario y que debemos empezar a trabajar por y para él y cuanto antes mejor y para eso tenemos que ser capaces de hablar entre nosotros tenemos que ser capaces de escuchar al otro tenemos que ser todo lo contrario de lo que nos piden los políticos antagonistas polarizantes porque esa polarización como digo y como he empezado diciendo al principio nace de la mentira que es la palabra del año y como decía François Rebel el filósofo francés si bien los regímenes totalitarios no pueden sobrevivir a la verdad las democracias no pueden sobrevivir a la mentira nuestra libertad nuestro bienestar nuestro futuro el de nuestros hijos el de nuestros nietos depende depende de que entendamos esto y bajo mi punto de vista depende de que cambiemos de forma radical muchísimas gracias por escuchar este mensaje de un humilde servidor de un humilde amigo quiero que me me consideréis vuestro amigo y agradecer a aquellos que apoyan a disidencia y especialmente a mis amigos más directos el apoyo que me habéis prestado a lo largo de 2023 no tiene precio no tiene precio ánimo porque cada vez que termina un año empieza otro es decir que al mismo tiempo que todo termina todo comienza y mientras estemos aquí en pie cuando todo comienza todo puede ser mejor depende de nuestra voluntad os deseo la mejor salida posible de 2023 y desde luego muchísima suerte para 2024 gracias por estar ahí